Desde muy pequeña, Vilma Flores mostró su interés por el arte de uñas acrílicas con diseños decorativos. Una vocación que la ha llevado hasta el día de hoy a tener su propia academia de nombre Nairis Erens. Yo tenía la edad de 23 años, de hecho estaba embarazada también. Fue algo que me llamaba mucho la atención, me encantó demasiado y de esa manera fue el inicio. Cuando llega mi esposo y me dice, mira hay un lugar donde están dando clases de uñas y yo, ¿cómo ni siquiera a esa hora desperdiciar una oportunidad tan grande? Para ella es muy importante que en cada clase sus alumnas no solo aprendan, sino que se motiven a seguir adelante pese a las dificultades que se puedan presentar en el camino. Me apasiona mucho dar clases, entonces fuimos poco a poco hacia como usted ve ahora, como tenemos esto y ahí vamos avanzando. Tenemos cursos básicos para chicas principiantes, también hay para avanzado, hay cursos personalizados que es privado, donde solamente está mi alumna y yo. Porque hay chicas que dicen, no pues yo estudio, otras que son madres que tienen que cuidar a sus niños, otras pueden en alguna equifecha. Las diversas plataformas digitales han sido un trampolín para su negocio, puesto que gracias a las redes sociales la han conocido más personas, quienes quedan encantados con su personalidad y con el trabajo que realiza. Así de esa manera inicié haciendo videos de lo que fuera, de risa, de cosas de diversión, nada que ver con uñas, no lo hacía así como que, hasta que de repente empecé a publicar fotos y videos de mi uña. Hay videos con cuatro o tres alumnas donde ni siquiera teníamos el espacio así, entonces empezó de ese modo. TikTok es una red que me ha impulsado, como te digo, mucho. La fe en Dios, su experiencia y larga trayectoria es lo que le ha permitido que próximamente ya cuente con su propia línea de materiales para trabajar uñas. Que yo estoy haciendo que ya vienen, mejor dicho ya en estos días yo voy a hacer los videos y voy a publicarlos. Ya pedí lo que son mis lámparas, que son como estas, pero nada más que rosadita. Esta me la regalaron ayer, me la trajeron, pero las lámparas ya vienen en camino, lo que son los pinceles, los drills, todo eso ya viene. Entonces con mi logo, mi marca y ahí si tengo un sueño grande es tenerlo acrílicos, monómeros, todo, todo lo que es con respecto a material. Niles Erens es una academia que se ha formado con años de esfuerzo y dedicación y para todas aquellas personas que desean incursionar en este arte, ella les envía un mensaje. Muchachas, esfuércense, sean valientes, les digo que no sean conformistas, que no se queden estancadas porque a veces estamos en una zona de confort donde de ahí no queremos salir por no incomodar o porque simplemente estamos acostumbradas a que nos den las cosas en la mano. La academia Niles Erens se encuentra ubicado en el Indavista, de la subestación policial del Distrito 2 en Managua, una cuadra y media hacia abajo, y se pueden contactar con ella a través de sus redes sociales. Con imágenes de Ibis Ortiz, para TV Noticias, María René González. ¡Gracias!